Hola amigos, otro setup muy interesante es el Sequential de TomDemark, pueden buscarlo en internet, es un sistema que cuenta barras, muy sencillo de utilizar. Pueden buscar información acerca de TomDemark y la idea es aplicarlo principalmente en índices de acciones en tiempos de 5 minutos y también de 3 minutos, pero principalmente esos dos marcos de tiempo, es donde más se usa y donde más funciona. La idea es, con una lógica sencilla que está explicada en ese documento, determinar una cuenta de barras y los principales números a tener en cuenta son las barras número 9. Como se puede ver, este indicador, que es el Sequential, podemos definir el tipo de color, si pone barras, si pone flechas, pero la idea es saber que si estamos cerca de la octava barra y estamos por terminar la novena, es un punto a tener en cuenta porque suele haber muy buenos resultados, muy buenos rebotes en las barras número 9. Viendo un poco hacia el pasado, no es un sistema que funcione siempre, pero hay muy buenas señales. Generalmente las barras número 9 están en algún punto importante, en algún punto clave del mercado. En este caso, acá marcó el tope, acá marcó un pequeño tope, no es gran cosa, acá marcó el mínimo del día y el máximo también. En este caso no funcionó, acá tampoco funcionó. En este caso no funcionó, acá sí, marcó un tope y después un doble top sobre el mismo máximo, en este caso no. En este caso marcó el mínimo del día, lo mismo acá, el mínimo del día, el máximo del día. Y es muy sencillo, no es mala idea tenerlo en nuestro gráfico, como para saber si estamos llegando a un lugar clave, como por ejemplo el mínimo del día de ayer y encima estamos cumpliendo nuestra barra 9, no es mala idea poner una orden de venta y aprovechar un poco esta ventaja. Gracias. Gracias.